Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, pero comienza Se cansi, se cansa Mascheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Freeze! Ki Balvin, Willy William, te gusta? Freeze! Los DJ no mienten, les gusta mi mente Y eso se fue un 6 No le pagamos, mas nunca pagamos Eso ha tocado y plan Los DJ no mienten Me voy a mover la dente Los DJ no mienten Y eso se fue un 6 Un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos Francia, Colombia La fiesta, se cansi, se cansa Mascheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Freeze! Ki Balvin, Willy William, te gusta? Freeze! Si DJ no mienten, les gusta mi mente Y eso se fue un 6 Si DJ no mienten, les gusta mi mente No le pagamos, mas nunca pagamos Eso ha tocado y plan Y los dos tardientes Te va a mojar la dente Y los dos tardientes Y los dos tardientes No le pagamos, ya Si DJ no mienten, les gustó Y los dos tardientes El DJ no mienten El DJ no mienten Y el DJ no mienten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!